y me da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Sigfrido Rangel, director médico de GlaxoSmithKline y especialista en infectología, epidemiología y medicina interna y colaborador académico del National Institute of Health. Doctor Sigfrido, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Rodrigo. Pues con una noticia muy esperanzadora y es el tratamiento que están desarrollando ustedes ya en fase 3 de un denominado BIR-7831. ¿Qué quiere decir esto y por qué es tan esperanzador? Sí, efectivamente, este BIR-7831 a que te refieres es un anticuerpo monoclonal, es decir, nosotros normalmente producimos lo que llamamos defensas. Estas defensas están dirigidas contra virus y bacterias y son precisamente anticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser producidos en el oratorio y dirigidos específicamente contra algo, en este caso, el virus del SARS-CoV-2 causante de COVID-19. Entonces, se ha producido un anticuerpo, una defensa altamente específica en contra del virus que impide su entrada a células. Las razones por las cuales nos da mucha esperanza este nuevo anticuerpo es que además de ser tan específico, evitando la entrada del virus a las células, tiene también otro mecanismo de acción y es que favorece la respuesta inmune en contra de las células ya infectadas. Por un lado, impide que el virus entre a la célula y por otro, evita que se siga replicando dentro de las mismas. Qué importante. Y esto, entender cómo es diferente, digamos, de una vacuna, porque, bueno, ahora que todos hemos estado muy enterados de las vacunas, hay dos tecnologías, bueno, hay varias tecnologías, pero por ejemplo, la del mensajero mRNA, lo que hace es decirle a la célula produce este tipo de anticuerpo y eso es lo que evita, digamos, que el virus SARS-CoV-2 se propague. En este caso, ¿cuál sería la diferencia, digamos, en la mecánica en la que actúa? O, bueno, está la otra en donde es un vehículo similar con justamente un anticuerpo que le ayuda más en la tecnología tradicional de la que tiene, por ejemplo, AstraZeneca, etcétera. En esta de Glaxo no es vacuna per se, es más bien tratamiento, ¿no? Tengo entendido. Exactamente, esa es la gran diferencia. La diferencia es que las vacunas se administran para inducir o para hacer que el cuerpo produzca esta respuesta inmune contra una partícula en específico, en este caso contra el virus. Este anticuerpo monoclonal ya está listo para actuar. Entonces, en este momento, por ejemplo, en el estudio clínico que se probó fase 3, todos eran pacientes mayores de 18 años que ya tenían la infección o pacientes mayores de 55 años que ya tenían la infección y que tenían factores de riesgo para hospitalizarse o inclusive morir por COVID-19. Tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, hipertensión, que sabemos son enfermedades que al asociarse con la infección por el virus, pues aumenta muchísimo el riesgo de sufrir complicaciones. Entonces, en este grupo de pacientes que ya estaban infectados, se les administró este anticuerpo monoclonal como tratamiento y lo que ocurrió es que hubo una reducción en el riesgo de hospitalizarse o morir por COVID de 85%. Es decir, realmente un efecto muy notable en términos de reducción de los riesgos asociados con COVID-19 en este grupo de pacientes. Entonces, esto es lo que nos da una gran esperanza de tener un medicamento muy específico con una gran eficacia y que además también una muy buena seguridad. Ahora, en este estudio clínico fase 3, ¿cuál es la población en donde se ha hecho el estudio? Y sobre todo, ya nos daba cuenta del resultado, pero ¿cómo ha sido el estudio per se? ¿Cómo dimensionarlo para los que no estamos tan familiarizados? Claro. Sí, aquí lo que se hizo es que, como te decía, los pacientes mayores de 18 años que tienen otras enfermedades o mayores de 55, tienen ya de por sí un riesgo mayor de complicaciones. Entonces, lo que se hizo fue, en este grupo de pacientes, como sabemos, no existe ningún tratamiento. No hay nada que esté autorizado en la actualidad o que tenga evidencia que pueda utilizarse para prevenir la progresión a hospitalizarse o inclusive a morir. Entonces, en esta fase de la enfermedad, lo que se hizo fue comparar este anticuerpo monoclonal contra dar un placebo. Entonces, los pacientes recibieron este anticuerpo monoclonal y otros recibieron un placebo. Y lo que se evaluó fue la eficacia, es decir, qué pasaba con los pacientes que estaban recibiendo el tratamiento. En este tipo de estudios, siempre hay un comité que, independientemente, a GSK, en este caso la compañía que está evaluando el medicamento, están evaluando cómo está progresando el estudio. Porque, al estarse comparando con placebo, es importante saber si este medicamento, lo antes posible, pues tiene un efecto o no. Y este, efectivamente, este estudio fue interrumpido por este comité externo que dijo, no, no, está, vamos a hacer un análisis, porque estamos viendo que un grupo de pacientes está muy bien. Y al analizarlo, pues los resultados fueron realmente muy esperanzadores en términos de que hubo una reducción, como te decía, del 85% de la mortalidad de los pacientes que recibieron este anticuerpo. Que es clave. ¿Y cuál fue la población, digamos, en términos de número de personas, cuántas fueron, cuál fue el grupo de control y el que sí se le administró? Sí, este medicamento se está probando en una población de más de 1.500 personas. Y el análisis inicial al que me refiero, fueron más de 500 personas que habían ya recibido el medicamento y que empezaron a, digamos, a responder tan positivamente que por eso se ha interrumpido el estudio. Y esto está ocurriendo en Estados Unidos o en México o en varios países. Sí, es un estudio que se hizo en muchos países en el mundo. De hecho, te adelanto que el 60% de los pacientes que recibieron el medicamento eran de origen hispano, lo cual nos da una gran seguridad de que el medicamento se comporta, pues, de una manera muy segura en poblaciones semejantes a la nuestra, como mexicanos. Y qué importante, porque además, pues, hemos estado, prácticamente la discusión global ha sido sobre las vacunas, no tanto así el tratamiento y el tratamiento, dado los números que vamos viendo, pues, es fundamental, ¿no? Porque eso sí que sería un factor adicional para lograr, digamos, contener, por un lado, la pandemia per se, sus efectos, obviamente, y desde un punto de vista económico, pues, esto es realmente clave. Ahora, ¿cuáles son los tiempos que siguen? Porque luego tiene que haber el famoso peer review, es decir, se tiene que publicar, los demás tienen que decir que sí, que es correcto, ya está el estudio. Más o menos, ¿cuál es el horizonte de tiempo? Bueno, esta es una muy buena pregunta, porque además quiero adelantarte que ya se ha sometido este dossier de información para su uso de emergencia en varias agencias regulatorias en el mundo, incluyendo, por supuesto, la COFEPRIS y la FDA, y esperamos justamente este peer review, esta revisión de los datos, para entender si la información que se ha sometido es suficiente para que las autoridades regulatorias puedan aprobar su uso, pues, lo más pronto posible. Qué importante. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Es decir, pues, tendrá que ocurrir... Estos datos acaban de ser sometidos, entonces estamos esperando esta revisión y, pues, tener buenas noticias muy pronto. Pero además quiero decirte que este anticuerpo monoclonal no solamente tiene estos efectos a los que me refiero, sino que también al estar dirigido contra una parte conservada, es decir, que no está mutando en el virus, también tiene otra propiedad, y es que en este momento es activo para todas las variantes que han sido descritas en la actualidad, que, como sabes, han puesto en peligro, pues, muchos tratamientos que se están probando e inclusive ponen en riesgo el uso de vacunas. Entonces, esto también es una buena noticia de que el virus, aunque está cambiando y estos cambios o estas mutaciones están haciendo que se produzcan variantes, hay segmentos en el virus que no lo están haciendo a la misma velocidad y es justo en este sitio donde está actuando este anticuerpo monoclonal. Esto es clave porque sí que, viendo los datos, sobre todo de Brasil, pues, genera mucha preocupación. Obviamente, Angela Merkel, la canciller alemana, recientemente decía, bueno, pues, estamos ante un virus con características muy distintas, ahí está aplicando, pues, un tercer confinamiento para Alemania y esto, pues, evidentemente, afortunadamente en América del Norte parecería que no se ha manifestado. Eso me ha sorprendido mucho, pero qué bueno y es clave, digamos, porque se convierte en un factor de mucha esperanza. Doctor, tengo que hacer un corte, pero me gustaría que se mantenga en la línea porque creo que también es importante que nos expliques el tema de la investigación y desarrollo que es tan fundamental, ¿no? Sobre todo porque lo que realmente, desde mi óptica particular, los liderazgos políticos han fallado en muchas ocasiones miserablemente y lo que nos ha rescatado como sociedad humana, sin duda, es la ciencia y creo que hay mucho valor ahí y hay que destacarlo mucho porque vienen las crisis y son los científicos de investigación y el desarrollo los que nos sacan adelante. Así que le pido, por favor, que se mantenga en la línea. Cómo no, claro que sí. Gracias. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 40 minutos. Regresamos en un momento. Estoy conversando con el doctor Sigfrido Rangel, director médico de GlaxoSmithKline.